La verdad es que lo que dice no da más daño Y vienes actuando cada día Como si todo siguiera igual Sería más fácil ocultar la cordillera Ocultar la tierra entera en un bolsillo Palabras que gritan desde papeles olvidados Llamadas extrañas que me ocultas Aún pretendiendo ser natural No sigas callando la mentira Hay que asumirla Aunque no es una virtud precisamente Infiel Diciendo que eres mía infiel Mintiendo corazón infiel Y de mirarte parecería que la traición te sienta bien Fiel Haciéndome el amor infiel Quizás estás pensando en él Y van tirando tus sentimientos Igual que tira un carrusel Te miro Pareces un ángel dormido Tu pelo revuelco en la almohada No digo nada No hay que llorar Quizás hoy no entiendas Que tu juego intrascendente Destruyó mis ilusiones para siempre Infiel Infiel Diciendo que eres mía infiel Mintiendo corazón infiel Y de mirarte parecería que la traición te sienta bien Infiel Haciéndome el amor infiel Haciéndome el amor infiel Quizás estás pensando en él Y van tirando tus sentimientos Igual que tira un carrusel Infiel Diciendo que eres mía infiel Mintiendo corazón infiel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!